La experiencia del SICA, tanto como la del AMS, es absolutamente extraordinaria. Tienes la oportunidad de actualizarte, compartir conocimientos y experiencias con personas, directores, líderes de organizaciones a nivel colombiano en general y a nivel latinoamericano. Te das cuenta que a pesar de que tengamos nacionalidades distintas, compartimos las mismas inquietudes, los mismos problemas, y es una posibilidad de enriquecimiento. La segunda, digamos, el mayor beneficio de estas experiencias tiene que ver con la posibilidad de construir red, que es un tema que normalmente no se ve cuando se toman estos cursos. Y es, tienen la capacidad de conocer, interactuar y fortalecer relaciones con empresarios, con líderes empresariales, con funcionarios de alto nivel, e inclusiva en el caso colombiano, con miembros de las fuerzas, en la experiencia particular, con miembros de las fuerzas militares, que se convierten en elementos de red para el futuro y para tomar decisiones y aconsejarte en el futuro.